No se me aguiste, comadre, que el lobo no le hace nada. Ay, pero si yo tengo mucho miedo, compadre. ¡Oh! Ay, pero si yo tengo mucho miedo. Ay, pero si yo tengo mucho miedo. Ay, pero si yo tengo mucho miedo. No se me aguiste, comadre, que el lobo no le hace nada. ¡Santa Rita! Ay, pero si yo tengo mucho miedo. 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 Ay, pero si yo tengo mucho miedo.